Ven a Honda Córdoba y Honda Orizaba. Solo en mayo. Llévate seguro gratis por dos años para Odyssey EX 2014. Vigencia del 1 al 31 de mayo de 2014. Aplica en restricciones. Honda Córdoba en la zona 10, teléfono 71-297-80. Y Honda Orizaba, prolongación oriente 6, teléfono 72-452-09. Honda, the power of dreams.